Es una muy buena cantante, pero tiene ese extra, como Keith Richard, que la saca de la normalidad. Se vuelve una cosa que no lo puedes creer, porque es como saca un puñal y se lo clava. La negra es la única que me cambiaba las letras. Ya no puedo morir. Yo decía que me iba a morir, pero ella era una persona esperanzada. Y se ve que mi música le cansaba bien. Entonces la cantaba como si fuera ella. Ya no puedo morir. Cantaba mucho, hablaba con ella. Yo no me la creía, porque ella es muy poderosa. Era. Empezaron a chifrar algunos, ella se puso ahí y dijo, este chico de García, pelotudo, y chao.